Hoy de puras Las tortas va a tratarse esta canción Pueden prepararse de patitas o de pechugón Pero hay que gachas tortas en las que hace Don Ramón ¿Quién sabe de qué las hace? Pues tienen un mal olor Ya que huele la torta de patas, a patas, a patas Ya que huele la torta de cabeza, a cabezas, a cabezas Ya que huele la torta de piernas, a piernas, a piernas Ya que huele la torta de huevo, a huevo, a huevo, a huevo Música Las tortas va a tratarse esta canción Pueden prepararse de patitas o de pechugón Pero hay que gachas tortas en las que hace Don Ramón ¿Quién sabe de qué las hace? Pues tienen un mal olor Ya que huele la torta de patas, a patas, a patas Ya que huele la torta de cabeza, a cabezas, a cabezas Ya que huele la torta de piernas, a piernas, a piernas Ya que huele la torta de huevo, a huevo, a huevo, a huevo Y guacala que rico Y este es el grupo Cuando se escucha el ritmo de tambores Todos los chavos agarran su pareja Todos se abiertan esos pasos bien perrones Porque la cumbia suena, suena sin parar Ay que chida está Cuando se escucha el ritmo de tambores Todos los chavos agarran su pareja Todos se abiertan esos pasos bien perrones Porque la cumbia suena, suena sin parar Ay que chida está Y escucha el sabor Cuando se escucha el ritmo de tambores Todos los chavos agarran su pareja Todos se abiertan esos pasos bien perrones Porque la cumbia suena, suena sin parar Ay que chida está Cuando se escucha el ritmo de tambores Todos los chavos agarran su pareja Todos se abiertan esos pasos bien perrones Porque la cumbia suena, suena sin parar Ay que chida está Y todos con las palmas arriba Y todos los chavos agarran su pareja Y escucha el sabor Cuando se escucha el ritmo de tambores Todos los chavos agarran su pareja Todos se abiertan esos pasos bien perrones Porque la cumbia suena, suena sin parar Ay que chida está Cuando se escucha el ritmo de tambores Todos los chavos agarran su pareja Todos se abiertan esos pasos bien perrones Porque la cumbia suena, suena sin parar Ay que chida está Música 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 Música